Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas nuestras plataformas digitales, coordinadas, transmitiendo en vivo, real time, 4K. El mejor sonido, el mejor contenido está al aire ya. ¿Cómo va la vida, José José? La vida va buena todavía. Buenísima. ¿No es el presidente de Santiago hoy? No, ese está mudado aquí. Él va a veces a la capital. No lo penta. Él va a veces a la capital. A veces. Eso quiere decir que por primera vez se le está dando importancia a la ciudad. Sí, 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 eso es verdad. Es mello. Y con los funcionarios que él colocó en Santiago, debe venir a supervisarlo diario. Usted le busca la quinta para tal gato. Diario, debe venir a supervisarlos. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Luis no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quería ayudarlo Es que los funcionarios Que tiene Luis S. Santiago No da ni pataco de copeta Ay mi madre Mire vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús El inicio, desarrollo Y la culminación del espacio número uno A esta hora Con los verdaderos creadores de opinión José García David Lantigua Los opinadores En vivo Arrancó Jaina a moler Arrancó la molienda Esa es la materia prima de este espacio Los problemas Creíamos Que las viejas prácticas Las viejas mañas Eran cosa del pasado Que luego De que el presidente Luis Abinader Desde que asumió el poder En el 2020 Cambió la manera En que el gobierno Asiste a la población Necesitada Cada fin de año Con los bonos Electrónicos ¿Qué pasó? Con la cédula Vemos ahora Una denuncia De Juanchi Compreza El peregrino El peregrino en Moja Donde un candidato ¿De quién? Del peregrino Pero espérese Porque no hay todo No hay algo que sea 100% bueno Ni 100% malo Hay que tomar lo bueno De ese peregrino Sabemos que un tigre Es disfrazado Lo sabemos Porque no venimos a vender Es que no me vender A Juanchi Y el comentario No es para venderlo Si usted me va a hablar De Juanchi Comprez No, no, no Usted se equivocó Se desesperó Se fue con el amague Ya Juanchi Comprez Grabó un video Donde Un Candidato Del PRM Se ve desmontando De un fulgón Una enorme cantidad De fundas Llenas de comida Del plan social De la presidencia Te doy un dato de eso Dígame Creía Creía yo que eso era Algo que había sido superado No, no, no Presenta el video Si Cuando presentes el video Yo te voy a dar un dato De una De un comentario Que le dice Le hice a un amigo mío De la provincia de España En cuanto a ese caso Vamos Cuando el señor director Lo tenga listo El video De la situación Que grabó Juanchi Comprez El hombre de los peregrinos De Muca Un fulgón Un fulgón Lleno de raciones Alimenticias Pero también Debería para una casa De donde se iba a utilizar Para despacharlo No, míralo ahí Dele volumen a eso Dele volumen El diputado Del PRM Miren pueblo Con recursos del pueblo Hacer política Más de 10 mil Raciones de comida Este Candidato a diputado Del PRM Moca José Miguel Ferreira En un amacén En el amacén De Velo allá Sustidora Ferreira Miren ustedes Chúpense ese caramelo Con recursos del pueblo Y este Coge las raciones de comida Para hacer campaña Para su candidatura José Miguel Ferreira Candidato a diputado Del PRM Por la provincia Espaillat Moca Pero esas son las raciones Alimenticias Davideña Que va a distribuir Que le dio el plago ¿Qué fue? Míralas ahí Hay un candidato a diputado Le dan esa cantidad Pues truye A un candidato a diputado A un candidato a diputado A este gobierno Está rico Es verdad Es verdad Es verdad Que le rinden los cuartos Señores Yo conocí una diputada Es verdad Que le rinden los cuartos Conocí un diputado Pero eso había sido superado El presidente Dio unos bonos Pero mi amor Una manera diferente Pero cuando se ha eliminado La forma de distribución Que tiene el Congreso Nacional De las Raciones Ay mi madre No eso no es Congreso Porque eso es Congreso No 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 Ahí no dice Congreso de la República No 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 Esas son del plan social De la presidencia Pero le llega El logo que tiene eso ahí A los No es de la Cámara de Diputados Sí pero a los oficialistas Siempre le llega Una gran cantidad Del gobierno que tienen Que están en el Congreso Sí pero te digo Te lo digo No son fundas del Congreso Ni de su campaña Yo lo sé Son del plan social De la presidencia Pero te estoy diciendo Que sí que lo sé Pero a la gran mayoría De diputados De este país Se le entrega Una gran cantidad De raciones A los que están en el Congreso Que son de los oficialistas Le entregan más Que a los que no son No a los que no son No le entregan Así ellos le dan No le entregan De la presidencia No Pregúntale a Ulises Cuando estaba en la oposición Ah no pero eso era otra cosa En el PLD Eso era En Navidad A borbotones A borbotones A la oposición A todo el mundo Había cajas Había fundas Había de todo Pero no había Esta angurria de ahora No pero la angurria es lo mismo La angurria No no es lo mismo Para mí es un partido político Hacer lo mismo todo No 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 Del Congreso Nacional Óyeme lo que te estoy diciendo No venga usted a compararme Ajá Lo que hacía el PLD Con lo que están haciendo Estos Y tú te crees Que la ley Es Incomparable Pero mi amor Incomparable Yo quiero que él me explique a mí Tanta mierda Que hablar Si el presidente de la república Va a cambiar De la noche a la mañana La formación política Que tienen todos los políticos De este país No 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 Es imposible Perdona Pero perdóname mi amor No 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 Es la manera Es una varita mágica No estamos hablando de varita mágica No estamos hablando de varita mágica Para agarrarte y transformarte a ti En el sistema político De la noche a la mañana Eso no es el sistema político ¿Cómo que eso no es el sistema político? No Eso no es el sistema político Oye eso que tú estás viendo Eso no es el sistema político Perdóname No Eso no es el sistema político Es un problema de sistema político Que aquí no ha cambiado nunca No 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 del sistema Ni se va a cambiar de la noche a la mañana Es de los políticos que gobiernan ¿Qué políticos? Políticos que gobiernan Oye Quien autoriza esas entregas Oye Oye Es quien dirige el plan social de la presidencia Oiga mi amor Usted te agarra y le prohíbe eso Que se le traiga a los diputados de la oposición Y a los oficialistas Y se sientan Y le cierran en congreso Oiga Venga acá José Oiga usted no sabe lo que son los diputados de los senadores Pero que este muchacho es candidato Pero usted tiene eso que ver José Ese es lo que usted está diciendo Ese es el muchacho de diputado Pero que usted no acaba de creer Que de la noche a la mañana Es que no es diputado hermano Yo sé que sí No me estés hablando tú a mí Pero te estoy diciendo De diputados en el inicio Señores Pero aquí se descubrió Es un candidato Pero no es verdad Usando los recursos del Estado Coño En campaña Y tú te estás sorprendiendo de eso Y yo no tengo Oiga Eso no fue lo que vendieron A mí no me sorprende nada Pero es que tú te reitero La capacidad de asombro Vía se perdió hace rato Y yo te voy a decir lo siguiente Esa es la campaña Del PRM en Navidad Olvídense de eso Olvídese Ese es un candidato Usted me hablaba ahorita De los diputados Sí Que están en el congreso Sí Que el gobierno le da Claro Todos los gobiernos Imagínate la cantidad de diputados A nivel nacional Que se van A someter Al escrutinio El próximo año Todo va a Mucho de qué dar Yo quiero ver A los candidatos A diputados del PLD Y Fuerza del Pueblo A ver si el gobierno Le va a mandar eso Que si le dan A los candidatos Que es una cuota Que le asignan No A los diputados Sí en ejercicio A todos los diputados A los candidatos No A los candidatos No le dan A los candidatos No le dan Eso es tráfico de influencia Y uso de los recursos Del Estado En campaña Te reitero Te estás sorprendiendo De algo No No estoy sorprendido Cuando se lo dan A los diputados En ejercicio Yo lo he sabido Claro Pero primera vez que veo Que a un candidato El plan social Le entrega Primera vez Miles y miles A un candidato Sí Primera vez A un candidato Oye esa vaina Imagínate que a cada candidato Que no sea diputado Que no esté repitiendo Oye esa vaina Le den esa cantidad Ven acá José Yo he visto Eso es un abuso Hasta para los candidatos De su propio partido Pero Juan de León Que no pueden conseguir Esa cantidad Juan de León Era del PLD En ejercicio Espérate no En ejercicio No Era alcalde Presente el video Yo lo tengo Presente el video Como lo estoy presentando Yo de ese candidato Director de la Paloma Y tú sabes En que andaba Con funda de las acciones Alimenticias En una guagua atrás Yo le tengo Presente el video Si yo tengo la foto Te la voy a buscar Yo presento el video Te la voy a buscar De ese candidato ¿Qué te dice eso a ti? Que los partidos políticos En este país Esa es una costumbre Que tiene Eso no fue un partido político Que se lo dio Sí, sí Eso fue el partido Fue el gobierno Es lo mismo todo No, no es lo mismo El partido fue el gobierno Señor No es lo mismo Los partidos políticos Ese le está aplicando La pesada Hasta su propio compañero Del partido Que están compitiendo Con él ¿Qué siempre se ha usado eso? No Con candidatos No Con diputados En ejercicio Oye El pueblo te lo va a decir A ti ahorita Hermano Que no es la primera vez Que un candidato De un partido oficial Candidato en ejercicio Espérese Que está repitiendo Lo que sea Ese muchacho Es la primera vez Que se presenta ¿Quién? Ese Ferreira No es diputado Pero Ferreira participó En las elecciones pasadas Pero no es diputado Pero es lo que te estoy diciendo No ha alcanzado la diputación Este o no esté Te estoy diciendo Él le está aplicando La pesada Está haciendo martillo Hasta con sus compañeros Eso es clientelismo político Que siempre se ha usado En el país No Así no Espérese Que yo lo hago callita Eso es Que él tiene sus amarres En el plan social Ve Y le quiere pasar el rolo Hasta sus propios compañeros Del partido Que se están postulando Para que ustedes lo sepan Oiga lo que dicen Los partidos políticos Haga su diligencia Que calidad moral Haga su diligencia Que calidad moral Tiene quien dirige El plan social Que calidad moral Puede tener José Ignacio Paliza Ministro administrativo De la presidencia Que calidad moral Puede tener El presidente De la república Luis Abinader Cuando a un candidato A diputado De su partido Le dan esa cantidad Pero usted sabe Que no tiene ninguna Y usted se está ahogando Usted se está ahogando Con un vaso de agua No, no, no Estoy siendo claro Porque yo sé Que los diputados En ejercicio se la dan Y a lo que no está Le dan su cuota Y a lo que no está también Yo quiero saber Atención a los diputados A los que se están postulando En moca por el PRM Que me manden su video De las raciones que le dieron Que lo voy a pasar por aquí Y de los bonos Que le dan también Que lo paso Y de los bonos Que me manden los videos Y le va a presentar Que me manden Del país entero Los candidatos Y dígalo a los oficiales De oposición también No, no lo que están En ejercicio Oiga No, no lo que están En ejercicio Que esos votan Que esos aprobaron El presupuesto Amañado del presidente Ahora Y cobraron por eso Si tú crees que es verdad Que este país Va a llegar un presidente Esos no Ahora Que en tres años Los candidatos A diputados De moca Te va a cambiar el país Con una varita mágica Si eso ya Que manden su video Que se los voy a pasar Gratis Y le doy un mes De publicidad gratis aquí No vas a ver A lo que le dieron Ese furgón No vas a ver Ningún presidente En este país Que en tres años Cuatro años Te va a cambiar La forma política De 40 o 50 años Que tiene este país Hermano No lo vas a ver Quien tiene el poder Para esas decisiones Quien No es el partido Y quien lo tiene El presidente de la república Eso Oiga Es que decide Las raciones No se la den a candidatos El clientelismo Lo va a quitar Que eso es inmoral Lo va a quitar Si porque Tú lo que quieres ver En eso es Que el PRM No va a hacer campaña Con eso Te la va a hacer La campaña del PRM Es inmoral Te va a hacer la campaña Tal como lo hizo el PLD Y el que realiza Un acto inmoral Como lo hizo el reformista Es un inmoral Como lo hizo el PRD Como lo hizo Todos los partidos Por eso es Por eso quitaron al PLD Porque Por esas cosas No no fue por eso Esas viejas mañas No no fue por eso Esas viejas mañas Al PLD No lo sacan por eso Que hoy la practica Quien esté en el gobierno Que se está comiendo Su tiburón podrido Callado Y que tú crees Que se llama Luis Abinader Corona Y que tú crees Que en cuatro años Luis Rodolfo Abinader Corona Que en cuatro años Comete y eructa Que en cuatro años Que en cuatro años El PRM Y el O el PLD O el PRD O el que venga Te va a cambiar el país Es que los impolutos Son estos Que impolutos Los que llegaron Revestidos De una moral intachable Que nadie Nadie se atrevía a señalar Eso es un proceso ¿Eh? Sea un proceso No mejora tú a mí Con proceso Bien La tierra cobarde Los opinadores Están al aire José Miguel Ferreira Si te falta valor Pero valor tiene Tú no estás viendo Lo que estás haciendo Hay que tener dos cocos Así Dos más grandes A plena luz del día Estamos así José Miguel Hasta arriba Coge para acá Que hay un problema Lo producimos En cantidad industrial Pero Tiene que llegar allá Donde están Jiminyan Cruz Jiminyan Nuestro amigo y hermano Ay De gratas recordaciones Vamos a la pausa Volvemos